Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy RolaEnPaz y vamos a traer a FR a la de carry que la verdad es que está bastante fuerte con la build de la doble lágrima de la mala mune y el bastón del arcángel porque mete unas hostias que flipas. Como te alcanza una W y una Q, o la ulti, estás jodido. Así de claro. Las runas las pongo aquí, pero las dejaré igualmente en la descripción del vídeo, os pondré una imagen. Pero es sencillo, es ir a Kleptomanía, pillar oro rápido y luego tienes la banda de maná para pokear, 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 básicamente. Tenemos una Soraka. Igual, no sé, no hubiese gustado otro support, pero está bien así. ¿Qué coño? Se han generado súbditos. Vamos a ponérselo ahí, que yo cuando voy a jungla siempre me gusta que me la guarden. Bueno, un poco más tarde, en total así, hacemos que Soraka llegue y que el enemigo no sepa dónde está. Por dónde ha empezado el este, el Xin Zhao. Vale, es un Gragastop, tío. Pues el Blitzcrank ha empezado con la E, o no tengo ni idea. Pero podría haber pillado a Soraka de una manera muy vasta. Para mí, dame oros, Blitzcrank. Soraka, please. Hay que contar que estoy, me levanta hace media hora, eh, o así. A ver, macho, que... Sí, un poco. Ha, ha, ha. A ver si el Blitzken se acerca Por un Targon o algo, tío El tío me dice sí, el gilipollas ¿Qué más de chulo o qué? ¿Pesao? Ah, pues está el YouTube, vale Sí, vamos a ir a por una espada Que si no nos quedamos a quedar cortos en daño Bastante rápido Iré a Guantelete Manamune El Este El Arcángel Eso sí que es cierto Bueno, no sé cuándo se coge el Arcángel Me imagino que directamente después de Del Este De tener la Guantelete y Manamune, ¿no? Hijo de puta Venga, eh Flipao ¡Uy! 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 Lo tendría que haber dado Voy a comer una galletita Que rica que está Hay de chocolate ¡No! De nada, crack Ah, tío Puede haberme dejado algo, guay Excelente, es el básico de este tío, de verdad Ah, por cierto, me cambié el nombre, chicos Que os parece el Nunca huoco rast Es cierto que son rampas Pero lo de rast Tiene Su sentido R de relampas Y el resto ya O lo adivináis O os aguantáis No, no necesito un mapa Es un puto chulo Además, va a ser porque tengo ya el fucking brillo ¡Olé! Un poquito de sustain, nada más Y ahora ya directo se va a poner el guantelete Y perfecto En minuto 8 está bien Creo, es que no soy jugador de Ezreal Vale, pero en esta sesión estoy mezclando jungla y AD Carry Y la verdad es que este Eh, what? ¿Qué cantas? Cabrón En fin Eso, que estoy mezclando la línea de la jungla y la de Carry La verdad es que me está gustando como me están los AD Carry Siempre he jugado AD Carry Primero saltar Falso ¡Woo! ¡Sniper! ¡Let's go! Pero esa se me ha ido un poco ¡Jeje! Hacia adelante o hacia atrás Pues Soraka te has venido arriba No, no, buena buena Joder la Sorakita, coño No, no, no ¿En serio? ¿Me da la puta galleta ahora? ¿Asqueroso? Ha llegado la hora de la fortuna y la gloria Hay una cosa que no soporto de este campeón y es las frasecitas que tiene Y esa voz tan ¡Joder! ¡Cómeme los huevos! ¡Uy! ¡Esos huevos de mórbido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia puta! Lo siento man, estaba ayudando a mí ¡Súper! ¡Súper! Me cago en tu padre Venga Vaya hitbox, ¿no? Anda ahí un huevo Este chinzado Está poniendo Pesado Coño, deja que puseemos Porque de esa forma la botlane tiene que defender la línea Y ya podemos hacer tranquilamente el drink Pero tan guarda aquí en la boca, punto Bueno, lo hacemos ahora, chico Joder ¿Cómo están perdiendo el chobar? Es que va a ir con la misma Uy Además me jode porque me he plasheado para nada, tío Una buena hostia Buena sola acá, tío ¡Uy, va! ¡Qué va a pila! Deja de acción No, se va para el otro lado Que se lo carga ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Te ha quitado el mundo! ¡Oh, oh, oh, oh! No, 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 ¡oh! Sí, la verdad es que he chinzado, tío. Tenías ahí el heraldo de Free. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Bueno, si yo consigo enseñaros el damage que mete esto, yo me voy feliz. ¡Toma! ¡Fuck! ¡Fuck! Pues espero que se reconecte el chinozao, eh. Es cómeda LED real, tío, de verdad. ¡Entre la mierda esta del guantenete! ¡Pff! ¡Pesao! ¿Puede solo un juego? ¡Puede! ¡Aleluya! ¡Oh, cómo está ese leadclan, ¿no? Bueno, pues... Bueno, pues... ¡Hola! Ha flasheado todo el grifto. Lo primero es eso. La va a buscar un momento lo de LED real. No, sí sé a dónde voy, pero no tengo claro cuándo. Bueno... Me da igual. Vale, 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 vale. Sí, acepto. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! A romper esa mierda... A Raixade también tengo que traerla, tío, que está... Bastante fuerte. No sé... Vale, p*** se me ha llevado a los minions de atrás. Asquerosa... O sea, que se ha quedado... ¡Uff! Bueno, esto me da... No. Bueno, pero de todos modos... A full reducción de enfriamiento. ¡Joda, coja! ¡Bueno! ¡Buena, choga! Acero se le galdo. ¡Por favor! Da igual que puedes hacerlo. Ah, pide ayuda y ya está. Ah, yo creo que da tiempo. Vaya cagada, tío. Vaya cagada. ¿Tiene le galdo por lo menos? Sí, sí. Básicamente. Básicamente. O boto a miss. Pero hazlo rápido, chinzao. A ver. ¡Buena! ¡Buena! Han tirado todo el bot y tenemos un heraldo ahí de manera absurda. Absurda. ¡Una mierda! ¡Me va a rendir! ¡Que se han creído esto! ¡Ole! 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 ¡Ha, ha, ha! Ajá, y lo tenía que haber dado ahí, joder Joder, perra Vale, 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 ya está bien Todos lo siento, pero lo vendo Me cagamos ¿Qué dice esta hora el chaval? ¡Uy va! ¿Pero qué están haciendo? No tiene a nadie. No tiene a nadie. No tiene a nadie. ¿Nadie podía atacar? ¿Sí, ahora? Gracias. Ya me voy para base, quiero probar esto. Ya estaba posado. ¡Ay, qué bueno! Ya por la hoja del rey. Bueno, sí. ¡Joder, es real! Bueno, y yo, que estoy pizco de cojones. ¡Dale duro, cuantelete! ¡Pues yo voy a seguir pulsando la bot. Un momento. Había visto que se hacía con sablepistola. Yo creo que la hoja del rey va bastante bien. Bueno, y más contra el equipo que tienen. Si fueran todos blandos, si fueran todos blandos, pues sí, el sablepistola coges y te haces una bursteada del copón, ¿sabes? ¡No! 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 ¡Hostia, se aplace! ¡I'm coming! ¡Pues ya no hace falta que llegue, cabrones! ¡Olé! ¡Pues GG! Yo quería probar esto, tío. Bueno, de todos modos pega, eh. ¡No! 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 Bueno. Yo llevo el player. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Bueno, no, no, espera que vamos a poner la gráfica. Le ha dado honor a las oracas, la verdad. El Chihzao me ha puesto la cabeza como un puto bombo, el desgraciado de él. Seis avanzados. Bueno. La verdad es que sí, que... Si fuera jugador de Ezreal, obviamente, estaría mucho mejor. Pero la verdad es que... Me ha gustado, eh. No está mal. Además, 5-3-10. La fiera me ha ganado por un poquito en farm. Este... Está bien. Así que nada, ahora sí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!